Seguimos informando en ProAgro y ahora ya estamos en un contacto internacional. Estamos ya para una entrevista con la señora Adriana Gregoline. Ella es coordinadora regional del proyecto Más Algodón. Adriana, muy buen día. Muchísimas gracias por el tiempo para la teleudiencia de Canal Pro. ¿Cómo está tanto tiempo? Pues muy buenos días, Silvia. Es un gusto regresar al Canal Pro. Muchas gracias. Adriana, una semana de celebración para toda la cadena productiva del algodón. Este 7 celebramos el Día Mundial del Algodón. Exacto, Silvia. 7 de octubre, Día Mundial del Algodón. Adriana, justamente por esta celebración queremos que nos comente un poco respecto al panorama en el que nos encontramos con esta producción a nivel regional. ¿Cómo están observando los trabajos que se dan para el desarrollo de este rubro tan importante para la agricultura familiar principalmente? Sí, Silvia. Sin duda, el algodón es un rubro muy importante para la agricultura familiar, para medianos, para grandes productores. Y América Latina tiene su posición, tiene su destaque por el tipo de algodón que produce. varios países, varios países tienen un rubro de gran importancia y nosotros estamos, a través de la cooperación, apoyando para que más y más el sector algodonero latinoamericano pueda desarrollarse, ser competitivo, posicionarse en el mercado nacional e internacional, así como regional. Es un desafío muy grande para todos los países, sin duda, ejemplo de Paraguay, pero sin embargo, es también una gran oportunidad para todos los productores que aún siguen produciendo el algodón. Adriana, en un escenario especial estamos ahora después de la pandemia, no sé si decir después ya seguimos un poquitito con las medidas de restricción en muchos países para el trabajo, ¿no? Coméntanos un poco cómo afectó, qué factores afectaron de alguna manera el trabajo que están realizando ustedes, principalmente con más algodón, con este proyecto regional, desde que inició la pandemia. Bueno, la pandemia, en hecho, trajo una serie de desafíos para, no solamente para productores, pero también para las instituciones, para implementación de sus políticas, sus programas. Aunque nosotros observamos las proyecciones para 2020-2021, un aumento de 3% de la producción mundial, hay un aumento de la demanda que pasa de los 12%, ¿no? Una demanda por algodón y una proyección de más de 25 millones de toneladas de aumento de la producción. Este escenario internacional representa un aliento, ¿no? Para el sector y muchos productores pueden aprovechar eso, porque el sector, aún que tengamos esta pandemia o pos-pandemia, estamos caminando para el fin, eso es lo que esperamos, nosotros tenemos esta perspectiva positiva para el sector. Ahora, ¿cómo afectó particularmente a la implementación de este proyecto de cooperación? Afectó muchísimo por la no posibilidad de mantener la presencia en campo de técnicos, mantener los intercambios, las misiones que son un gran aporte para los países, para intercambiar conocimientos, las visitas de investigadores, visitas de extensionistas, los intercambios de las delegaciones de las delegaciones de los países, socios de la cooperación Asia-Brasil, entre los países, entonces esos son factores que nosotros tuvimos que manejar. Sin embargo, yo diría que lo manejamos bien, hubo un esfuerzo muy grande, hubo un mayor involucramiento de los gremios algodoneros, de las instituciones nacionales, fue un momento de demostrar cómo todo este resultado de ocho años de trabajo podría ser volcado a llevar más conocimientos, ampliar los conocimientos a las familias algodoneras, a los investigadores, a los productores, fue un momento de filtrar, registrar, sistematizar, difundir este conocimiento todo que fue generado a lo largo de los ocho años de implementación de este proyecto. Y también de generar herramientas, Adriana, para trabajar en un escenario diferente, porque veíamos nosotros acompañando más algodón que una apuesta importante por tecnología, justamente de eso hablamos también. ¿Qué herramientas estuvieron desarrollando, implementando para seguir trabajando en este escenario? Fueron diversas herramientas, Silvia. Nosotros trabajamos fuertemente con los países, el desarrollo de herramientas tecnológicas, digitales, programas de radio, grupos de WhatsApp, chatbots, trabajamos con conectividad, ampliando la conectividad, estos son ejemplos de Colombia, de Bolivia, incluso de Paraguay, muchos webinarios, muchas reuniones online, muchos encuentros de conocimiento, difusión de materiales técnicos a través de links, ¿no?, que facilita de fácil acceso a los productores. Hoy no sabemos que los productores, sí que ellos tienen acceso a un teléfono, a un móvil, que les llegue la información. Sin embargo, los desafíos de conectividad en todos los países son los mismos. Son desafíos que los gobiernos del sector privado están enfrentando y que, sin duda, esto va a cambiar de aquí para el futuro. El cambio va a ser muy positivo en lo que genere de facilidades para que la información, todo este conocimiento generado dentro de los centros de investigación, del propio gobierno, de la extensión del sector privado, pueda ser accedido, accesado por los productores de una forma más rápida. Y eso contribuirá para fortalecer, no solamente el sector algodonero, pero también los otros rubros que son parte del sistema de producción de los pequeños productores o medianos o de pequeña escala. Ahora, Adriana, nos hiciste un escenario regional, nos presentaste ahora, hablarnos un poquitito más de Paraguay. Bueno, ese trabajo que estuvo realizando Más Algodón en Paraguay, cómo se fue desarrollando y, bueno, qué resultados ven hasta ahora también. Es importante recalcar en esta semana tan importante, no para los productores del rubro que se celebra el Día del Algodón. Sin duda, Silvia. Paraguay es un país que se sumó a los otros seis países que son parte de la cooperación sur-sur-trilateral Más Algodón. Y Paraguay es un país muy especial porque detiene en su historia el algodón y tiene una capacidad de ofrecer al mercado un algodón que es competitivo. Y nosotros, a través del proyecto, apoyamos y trabajamos conjuntamente con el gobierno de Paraguay para mejorar las buenas prácticas. Buenas prácticas en el tema de semillas, en el tema de suelos, en el tema de calidad del algodón. Mucha capacitación para los extensionistas, investigadores, el intercambio de semillas, el tema de las máquinas para procesamiento del algodón que van a ser instaladas ahora en la fase dos del proyecto. Llevar la máquina cosechadora de una línea. Estamos casi llegando a este término. Ahora, entre noviembre y diciembre, el prototipo de la máquina cosechadora de una línea única en América Latina va a llegar a Paraguay para que sea aprobado con los productores que van a estar participando de la fase dos del proyecto y de la estrategia que el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Paraguay tiene para el sector algodonero. O sea, Paraguay es una referencia en términos de buenas prácticas generadas por la cooperación. Es una referencia por estar sumando esfuerzos con otras organizaciones en el país, otras organizaciones internacionales. Hay ejemplo del FIDO también que se suma con la FAO y con la Agencia Brasileña de Cooperación para la fase dos del proyecto en Paraguay. La fase dos del proyecto en Paraguay está enfocada en el tema del modelo sostenible de producción. ¿Y qué significa eso? Es el acercamiento entre la producción y los consumidores. Garantizar la compra del algodón, un algodón diferenciado, certificado, con rastreabilidad, que va a posicionarse en un mercado de forma diferenciada. Entonces, a ejemplo de Paraguay, los otros países también están siguiendo esta ruta y esto va a hacer con que la región de América Latina ofrezca, pase a ofrecer un producto diferenciado. Y que hay demanda, hay una demanda inmensa no atendida por un algodón sostenible. Y Latinoamérica y los países latinoamericanos tienen todas las condiciones para ofrecer este tipo de producto. Y nosotros como cooperación, como organizaciones internacionales, como organizaciones brasileñas, como organizaciones de cada uno de los países, estamos preparados para apoyar en este proceso. Adriana, qué importante lo que está mencionando, porque siempre nosotros, por lo menos desde adentro, vemos a Paraguay como receptor de apoyo internacional. Pero ahora nos está presentando que Paraguay también puede aportar y está aportando a la región. Sin duda, está aportando. Y un ejemplo de eso es la continuidad del proyecto que duró cinco años, que empezó en 2013 las primeras negociaciones. Y hoy, imagínate que vamos a cerrar ocho años y ya. Y Paraguay ahora va a una fase dos. ¿Por qué? Porque ha demostrado que tiene capacidad, tiene muchas demandas, sí, pero también tiene mucho a ofertar a los otros países con su conocimiento, con su acúmulo de experiencia en el sector algodonero. Bueno, y este jueves tenemos un encuentro, Adriana, para celebrar el Día del Algodón. Estamos preparando un webinar. Si nos puede contar también un poquitito qué temas se van a tratar y, bueno, hacer la invitación para que todos estén participando. Así es, Silvia. Nosotros no podríamos dejar de participar de esta conmemoración internacional que fue establecida, lanzada en 2019. El año pasado, por la pandemia, como tú mencionaste, nos obligó a trabajar online, a hacer varios eventos. Fueron más de mil participantes el año pasado. Y este año, también el 7 de octubre, lanzamos, empezamos con un evento regional. Sin embargo, luego, durante todo el mes de octubre, vamos a tener varios eventos. Incluso Paraguay va a tener su evento especial para conmemoración del Día Mundial del Algodón. Y en especial, en este día 7, nosotros vamos a tener, además de algunas exposiciones técnicas, a ejemplo de la División de Economía de FAO en Roma, que va a estar presentando datos sobre el sector, perspectivas de mercado. Nosotros también vamos a tener la participación del Comité Internacional Consultivo del Algodón, el ICAQ, que nos va a traer un poco de reflexión sobre la situación del algodón en Latinoamérica. Además, vamos a reunir representantes de los gremios que hacen parte del Foro Regional Algodonero, traiendo también sus perspectivas. Y vamos a estar trabajando, también mostrando un poquito qué la cooperación hizo a lo largo de estos años todos, de aporte de recursos financieros, técnicos, capacidades, para apoyar los países y fortalecer el sector algodonero. Vamos también, Silvia, a tener el lanzamiento de un video, un video animado, muy interesante, mostrando un poquito qué es este sector algodonero, la cadena, la importancia que tiene para nuestras familias latinoamericanas que producen este rubro. Perfecto, Adriana. ¿Esto se va a transmitir en alguna plataforma para que estemos atentos para poder seguir la transmisión? Sí, sí. Vamos a tener la transmisión a través de YouTube de Naciones Unidas, YouTube UN. Y también las personas, vamos a estar divulgando ampliamente nuestros mailing lists, nuestros contactos, las organizaciones todas de los países van a tener acceso, poder inscribirse y acceder a través de la plataforma Zoom también. Perfecto, Adriana. Ahora ya para liberarte, yo no puedo desaprovechar los contactos internacionales para pedir siempre un consejito, un mensajito para los productores, para todos los involucrados en la cadena algodonera, para animarlos a seguir en el rubro, animarlos a sumarse al rubro, tal vez si todavía no están dentro de él. Mira, el consejo que doy es que sin duda el sector algodonero en Paraguay tiene un gran potencial. Nosotros reconocemos los límites, las dificultades que todas las instituciones están pasando, pero sin embargo yo les digo que el Ministerio de Agricultura y Ganadería está haciendo un gran esfuerzo para mantener, para seguir apoyando y más y más debemos trabajar de forma articulada, sector público, privado, las organizaciones internacionales, organizaciones de productores. Yo creo que la fuerza está en la organización, en la capacidad de articularse de todos los productores, consumidores y creo que estamos en la ruta, Paraguay está en la ruta correcta, los desafíos son muchos, pero también el potencial es muy grande. Adriana, muchísimas gracias por el tiempo y por supuesto vamos a seguir acompañando las tareas de Más Algodón y el webinar que se prepara para el jueves. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Silvia. Muchas gracias y felicitaciones al Canal Pro. Chao, chao.